Hola que tal amigos de La Ventana, los saludo con muchísimo gusto y los quiero invitar a que se queden con nosotros en esta nueva temporada en donde la ventana sigue abriendo para dar paso a actividades musicales especialmente con los jóvenes de aquí de Aguascalientes y próximamente de otros estados de la república mexicana, si tú tienes un grupo o estás empezando ahí a tocar con alguna banda comunícate con nosotros al correo electrónico laventana arroba aguascalientes.gov.mx y pues podemos darte una oportunidad de estar aquí en este espacio que está pensado especialmente para todos los jóvenes que están haciendo música, algunos que ya tienen mucho tiempo, incluso ya tienen discos grabados y también para grupos que están apenas iniciando en este maravilloso mundo de la música. Te quiero invitar a que te quedes con nosotros porque el día de hoy tenemos al dueto o al grupo Menta, ellos son Gal y Naim y están aquí con nosotros, les damos la bienvenida. Primero Gal, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por estar con nosotros en La Ventana. Feliz de estar aquí, muchísimas gracias por la invitación. Naim, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien Sergio, muchas gracias por el espacio y la invitación. Toleranciando para perdonar, reprensionando para condonar tu partida sin razón, que no tiene explicación. Para ti no habrá impugnación, no podrás presentar un amparo ante el juez en mi corazón, no es corrupto, no se ve. Y a mí y qué, eso a ti no te importó, en mí no sé de qué me vayó, quizás me ilusione de más, quizás solo fue mi mala suerte. ¡Fum, reo, a mí, eso a ti no le dios en mi corazón! ¡Fum, reo, a mí, eso a ti no lo dios en mi corazón! ¡Fum, reo, a mí, eso a ti te impairía! Lo que nunca diste No me lo exigas Nunca pasó Tú no lo reclames Para ti no habrá más concepciones Muchas mergues que así quizás Hey, hey, hey Quizás Lo nuestro no debe pasar Quizás Esperamos por no haber contado Quizás 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 Hey, hey, hey Quizás No, no, no No debió pasar No, 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 no No debió pasar No, 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 no No debió pasar A lo largo del programa estaremos viendo la música y escuchando a la música de Menta, que es un grupo, se traen guitarra, bajo, batería, teclados, pero la esencia o la base de Menta es ustedes dos, ¿verdad? Ajá, un dueto de rock pop. Bien, ¿me puedes decir cómo es que surge la idea de hacer este grupo o cómo es que inicia? Pues básicamente consideré que era algo un poquito nuevo en este mercado, ¿no? Un dueto de rock pop es algo como un poquito inusual, ¿no? Hay bandas de rock, hay grupos de rock pop, pero un dueto de rock pop es ese a lo mejor un poquito raro, ¿no? Y pues eso fue en parte, lo otro es de que, pues ahora sí que para términos prácticos fue muchísimo más fácil llevar todo el proyecto de esta manera, ¿no? Un dúo. Antes de llegar a Menta Gal, me gustaría que nos platicaras un poquito cómo es que llegas primero a la música, por qué el interés por cantar y si siempre has cantado o aparte también tocas por ahí algún instrumento musical. Pues mira, mi historia es muy bonita, a mí me gusta mucho. Yo soy actriz en realidad, tengo siete años de carrera en la actuación, tengo diez años de carrera en bailes latinos, de ritmos latinos, y desde que entré a la carrera yo estudié teatro, siempre hemos llevado música. A mí la música de toda la vida siempre ha sido bastante melómana, siempre me ha gustado mucho. Y en la carrera ya empecé a llevar entrenamiento vocal, pero específicamente el año pasado, ya va a ser un año más o menos, empecé a entrenar con mucha mayor constancia y empecé a querer tomar las riendas y buscar proyectos musicales dentro del teatro o formar un proyecto con una banda, tenía muchas ganas de tener algo en la música. Hace unos meses presenté una obra de Teatro Cabaret y canté en vivo y más o menos por esas fechas conocí a Naim. Y me invita al proyecto y pues yo estoy encantada porque de alguna manera yo lo venía buscando. ¿Eres de aquí, de Aguascalientes? Soy de Guanajuato. ¿Cuándo llegaste aquí a Aguascalientes? Hace siete años. ¿Qué tan complicado ha sido hacer menta? Porque tengo entendido que por ahí ha habido algunos cambios, ¿no? Así es. Bueno, pues sí, menta como tal, como el proyecto surgió en noviembre del año pasado, ¿no? Y en ese transcurso pues estuvimos con diferentes fusiones, diferentes integrantes, ¿no? Hasta que finalmente, bueno, llegó Gal y ya fue la que puso pie firme aquí, ¿no? Y fue la que dio todo el ancho para el proyecto y puso toda su entrega también, ¿no? Que fue uno de los puntos más a favor, ¿no? Y que le dio más solidez al proyecto, ¿no? Y hizo que continuara. Pero pues sí, o sea, tuvimos que pasar por todas las que pasan, ¿no? Todos los grupos. Yo te quería, tú me querías, todo iba muy bien, pero no supe retenerte y ganarte, cometí un error. Y todo que empieza también termina para bien o para mal. Estaba estando sin ti, siento confusión, porque nadie podrá llenar el vacío. Se me hable, 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 la única nada más para demostrarte que te amo. Y estoy nunca, se me hable, ahora feliz, cuando existe, vuelve, vuelve, vuelve. Que triste historia, éramos felices, no había necesidad. Admito mi error, te pido perdón, aunque sé que es insuficiente. ¿Cómo me arrepiento de haberte perdido, de haberte dejado ir? Pero estando sin ti, siento confusión, creo que nadie podrá llenar el vacío. No, 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 no. Si me das tan solo, un interno más para demostrarte que te amo, es que nunca superará lo triste, cuando existe, vuelve, vuelve, vuelve. Ahora estando sin ti, siento confusión Creo que nadie podrá llenar el vacío Si me das tan solo, intento más para mostrarte que te amo No es que nunca se me va a parar Todo lo que viste cuando me quisiste Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve, vuelve Mi papá se ha dedicado a la música desde que tengo uso de razón Y yo pienso, por ahí vino mi influencia primaria La música y siempre desde chiquito yo tuve ese impulso a la música también Y bueno, además crecí en un ambiente completamente artístico Desde la escuela estuve en los coros Siempre estuve muy alineado hacia esa parte Estuve obviamente tocando con diferentes bandas Ya sabes, trabajando a lo mejor la parte un poquito escénica De expresión con grupos de covers en México, en DF Hice algunas grabaciones como productor Pues he hecho a lo mejor un poquito más de incursión En la parte de spots de radio La cosa comercial, como productor musical Y tuve esta oportunidad de trabajar con productores en Los Ángeles En el DF también Y sí, pues prácticamente todas las producciones eran como de autoexpresión Eran para mí, ¿no? Y esta es la primera producción que estamos dando a conocer formalmente Y oficialmente de forma ya comercial, ¿no? Cuando cada noche me pierdo en un abismo Y si miro al cielo Me parece estar contigo Y no quiero imaginar Lo que sería de mí Si tú no estuvieras nunca más aquí Quédate esta noche Quédate esta noche Para poder llorar Quédate Quédate esta noche Quédate Para poder soñar Soñar Y sentir esa magia Que me hace respirar Y sentir este cielo Y poder volar Quédate esta noche Quédate esta noche Quédate esta noche Quédate a seguir Por siempre aquí contigo Y que me hagas sentir lo que nunca había sentido Que si no seguir perdíme en un abismo Como lo soy cuando no estás conmigo Quédate esta noche para poder llorar Quédate, quédate esta noche para poder soñar Y sentir esa magia que me hace respirar Y sentir ese cielo y poder volar Quédate, 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 quédate Tres noches más Aquí tengo en mis manos un EP de cuatro temas Me gustaría que nos platicaran cómo fue que nació la idea Y después hacerla Porque si a veces cuando uno es músico Piensas voy a grabar un disco Voy a hacer eso, voy a hacer otro Poquito a poco se van dando los pasos Y en este caso ya está el primero Exactamente Bueno, la razón de que ya hemos grabado un EP Un Extended Play Anteriormente pues eran los demos Y así en demos de dos hasta diez canciones Hoy en día la gente rara vez compra un disco Entonces nosotros ofrecemos este Extended Play Que tiene cuatro tracks que definen al proyecto como tal Alguien que escuche esos cuatro tracks va a entender el concepto que traemos El sonido El sonido, el estilo, la propuesta musical que traemos Y pues es de ahí que quisimos hacer este EP Bueno, de unos meses para acá Ya estamos completamente abocados al proyecto Antes cada quien teníamos su trabajo, etc Pero desde hace un par de meses hacia acá Ya estamos completamente dedicados a esto Ya vimos que si queremos poner este proyecto donde tiene que estar Pues tenemos que estar al cien por ciento En este caso, Gal ¿Tu carrera como actriz si se puede compaginar? Sí, claro Todo se puede hacer siempre y cuando uno se organice y administre su tiempo Yo ahora mismo no estoy en un proyecto escénico Pero sí continúo por ejemplo en la docencia de ritmos latinos Yo sigo dando clases de baile y todo esto Porque bueno, comprenderás que hay que comer Claro, es que es difícil vivir nada más de la música Por ahora todavía estamos ahí a punto de llegar a donde queremos llegar Pero sí mantenemos pues de alguna manera todo alrededor del proyecto Todo terminó en un abrir y cerrar de ojos No supe porque de repente dijiste adiós Si yo te quiero No encuentro razón para explicar tu partida No veo motivo por el cual haya que terminar Si yo te quiero Pido que regreses hoy aquí No puedo dejarte ir Difícil vivir amor sin ti Ya no puedo disimularte Sin lo que quede Noche tras noche te sueño Mi vida tras día te extraño Te necesito a mi lado Porque no puedo estar Si, si, si ¿Qué puedo decir? Sí, 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 sí ¿Qué deseas salir? Ah, ahogar mi dolor Me has hecho sufrir, me has hecho llorar Y yo no lo entiendo Si yo te quiero Te pido que regreses por aquí No puedo dejarte ir Es difícil vivir amor sin ti Yo no puedo disimular Noche tras noche te sueño Día tras día te extraño Te necesito a mi lado Porque no puedo estar Si yo te quiero 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 Menta son ustedes dos, pero están abrigados por músicos, ¿no? Y muy buenos músicos. ¿Cómo fue que llegaron ellos para sonar como están sonando, porque suenan muy bien? Claro que sí, pues en realidad fue fácil, porque Gal me fue llevando a todos los demás músicos. Cuando conocí a Gal, pues ella me presentó con el, quien hoy es nuestro bajista, Jared, que está por aquí en foros, saludamos. Y luego, pues obviamente, él nos llevó al resto de la banda, ¿no? Que es Jazmín y Julián, que es ella la tecladista y el baterista respectivamente. Que son hermanos, además. Son hermanos. Muy bien, y muy talentosos los dos. Bueno, hablemos ahora de las letras. Estoy viendo que las letras y la música son tuyas. ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Qué es lo que quiere que la gente se quede cuando los escuche? O que los está escuchando a través de la ventana, a lo mejor por primera vez. ¿Qué es lo que quieres que se quede? Claro, bueno, pues principalmente es nuestro sentir, ¿no? Son vivencias que hemos tenido. Yo pienso que cada compositorio y músico trata de comunicar algo que le ha pasado, ¿no? Y independientemente de si uno quiere drenar experiencias o lo que sea, pues finalmente busca también encontrar una empatía con la gente, ¿no? Y que esa gente pueda también disfrutar o, no sé, subir de tono, no sé, lo que sea que le cause bien a esa persona a través de nuestra música, ¿no? Yo creo en ti Te di mi amor y mi vida Yo creí en ti Sin reservas todo te di Yo creí en ti ¿Y tú qué hiciste con eso? Me diste, pero como siempre, yo te creí todo Sí, 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 sí Yo te voy a hacer Si me quedo sin ti ¿Qué voy a hacer si te llevas mi corazón? ¿Qué voy a hacer para vivir que a mi lado ya no vendrás? Yo seguiré el camino de mi destino Sí, no dejaré que tus mentiras me arruinen la vida Cree en ti, que hay un lugar en mi vida Cree en ti, no había secretos, todo sabías Cree en ti, y tú querriste la canción Y yo que soñé, pues seríamos felices toda la vida Sí, no distinguí la realidad de mi fantasía No, no, por creer en ti ¿Qué voy a hacer si me quedo sin ti? ¿Qué voy a hacer si te llevas mi corazón? ¿Qué voy a hacer para vivir que a mi lado ya no vendrás? Yo seguiré el camino de mi destino Sí, no dejaré que tus mentiras me arruinen la vida No, no ¡Cree en ti! Sí, no, 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 no ¿Qué voy a hacer si me quedo sin ti? ¿Qué voy a hacer si te llevas mi corazón? ¿Qué voy a hacer para vivir que a mi lado ya no vendrás? Yo creí en ti, que voy a ser, mamá Yo creí en ti Nos gusta siempre en la ventana, pues darle el espacio a cada uno Para que pueda decir lo que quiera, en este caso agradecimientos, consejos, mensajes, saludos Lo que quieras, primero Gal, por favor, lo que quieras decir es tu espacio Bueno, primero que nada agradecerles a ustedes por el espacio Agradecer el apoyo de mi familia, el apoyo de mi pareja El apoyo de la familia de mi pareja, ¿por qué no? Este, y decirle a los chavos, a la banda, pues a las bandas El resto de las bandas hidrocálidas, que hay que echarnos la mano entre todos Porque si nos va bien a nosotros, les va bien a ellos Y si les va bien a ellos, a nosotros también, ¿no? Es muy importante, creo yo, luchar por los sueños de cada quien Y ir a fondo hasta donde tope Gal, muchas gracias, Naim, también Sí, de igual manera agradecer obviamente a toda la gente que nos ha estado apoyando Particularmente a los papás, que igual, además de todo el cariño que le tienen a uno Pues son los primeros patrocinadores a veces de todo un proyecto como estos, ¿no? A mi tío Paco Romo también, que le tuvo mucho afecto y nos ha impulsado muchísimo este proyecto A toda la gente, ¿no? A ustedes, a todos los artistas de Aguascalientes Gracias por lo que están haciendo Los artistas, este mensaje para todos los artistas, músicos Y los que no son músicos, cualquier tipo de artista Ustedes son los que están cambiando esta cultura El tema que se está escuchando en la radio comercial es Yo creí en ti Yo creí en ti Para, por ahí, si los escuchan Bueno, pues además de escucharlos, ya los vieron aquí a través de la ventana Gracias Muchas gracias Gracias a ustedes Y nosotros ya nos vamos, los queremos agradecer a todos ustedes que nos hayan acompañado Los esperamos la próxima semana aquí en la ventana Ya lo saben, los sábados a las 8 de la noche Con repetición los jueves a las 7 de la tarde El correo electrónico, laventana, arroba, aguascalientes.gov.mx Gracias, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!